Shadow Warrior Vamos a echarle ganas para terminar este pedo, banda Ojalá tuviera buena conexión como antes Porque, but, ahora no sé qué le ha pasado al internet Que está súper, súper, súper lento Entonces, este... De hecho, hasta me bajó... Me bajaron la conexión, no sé por qué Supongo que por precios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Economizar según ellos, ¿verdad? Pero antes tenía bastantito como para hacer stream sin problemas en Hybox Como saben, Hybox Tiene su servidor aquí en Brasil, pues está bien cerquita Los servidores que son tejanos Híjole, cómo cala, cómo cuesta trabajo hacer stream Sería bueno hacer un stream de esto ya para terminarlo en corto, güey Ok, ¿dónde es que me quedé, güey? Ok Pues los revólveres es la chida Ah, la mierda, güey Ah, genial ¡Holi! Ok, vamos a esperarlos acá, güey Que bueno, aquí se pueden... Oh, que la verdad Espérate No, 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 no Bolitochas, no Mocos Bolitocha del demonio Ah, la mierda, güey Órale, por puto Órale, por puto No, no Fuck you Órale, por culeros No, man Estoy bien loco ya, güey Ok Mueron, 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 mueron Explotan esas bolitochas De sabor Manzana verde Y les toca a ellos también Muérete ya, güey Ahí viene otra bolitocha Ya la vi Órale, pinche bolitocha Vamos a meternos Porque si no Ah, están estos güeyes A la mierda Si me tocó, güey Vientos Y eso fue todo, señores Veo muchas cosas brillosas Por todos lados Espérame Ok, aquí hay una Pistola Muy bien, güey Secreto Oh, galletita Galletita extraña, ¿verdad? No necesitas una paraguidad Para saltar desde un avión Necesitas una paraguidad Para saltar dos veces Desde un avión Ah, no entendí Estos proverbios bien extraños De las galletas Pero bueno Quítate, pinche silla ¿Qué pedo, no? Ah, es que estaba parpadeando la luz, güey Supongo que ahorita lo de cuarentena Lo voy a quitar Y otra vez Van a salir un chingo De güeyes, ¿no? No sé No tengo mucha idea De qué vaya a pasar Ah, ven algo brilloso Algo brilloso Creo que es todo, ¿no? Amo esta pinche ametralladora Ojalá tuviera más Para cargar más, ¿no? Más pinches balas, güey Bien locochona Upsi Te murió Banda Realmente no me acuerdo Qué chingados De que se retrocede Para abrir la puerta ¿Cuál puerta, güey? Oh, ya te vi Ven para acá 2848 de 4000 Vale ¡Queso! Oigan, ¿sabes había un árbol aquí? O estoy en otro lado Supongo que tengo que ir A alguna Salirilla Pero aquí está Continuo A ver Acá hay una salida Espero que no sea De dónde vengo Ay, güey Me contó esta madre Sí, es por aquí Genial Casualmente es por aquí ¿Verdad? Qué buena onda Que lo encontramos luego Luego, luego Me doy mis vueltas Hijo de la No sé si se acuerdan De aquí Ah, güey Qué frío Joder puta, güey No hagas eso Ya se quitó la mascarilla De gas ¿Cómo entro ahí, güey? Esto debe ser un secreto, güey O algo Porque, miren Allá en el fondo Veo algo Un par de cosas brillosas O tres cosas brillosas Cuatro Cinco Hasta allá atrás No sé cómo se abra esto No, pues no No tengo ni idea Vámonos, pues Espérenme, espérenme Que ya va a empezar La musiquita Locochona Yo no vengo muy cargado Que digamos Ok, un chingo De misiles Pero se los voy a guardar Para los Los pinches Pesadísimos, güey A la mierda Hay una vieja ahí, güey Ay, güey, 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 güey Espérenme, espérenme, espérenme Escucho pisadas De un cabrón enorme, güey ¿Cómo le doy a la vieja, güey? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Un pinche misilazo En su cara, güey? Está aquí derechita, güey Hay un... No sé si es un torito O es un demonio gigantesco Pero se escucha a alguien Yo no entiendo Cómo putas Tiene una mira arriba De esta chingadera Y no puedo apuntar, güey ¿Más que así, güey? No, ni así, güey Ni con like Puedo apuntar, güey Vámonos a la chingada ¡Ah, la mierda, güey! ¿Ah, tú bien, Yolo? Pues va Hombre, güey Ah, ya te vi, padrino ¡Aguas! ¡Ah, con razón, güey! Eso me dolió Ah, güey ¿A ti que te encanta? ¿El napal? ¡Órale, puta! ¡Ay, güey! Son varios Híjole ¡Quítate! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay! Güey, no mames Ya me bajaron ¡No mames! ¡Espérate! Ya me bajaron toda la vida La armadura ¡Ah, tu madre! ¡Quítate! ¡Espérate! ¡Ya! ¡No mames! ¡Este güey cargando! Estoy diciéndole para que El pinche indústile este ¿Qué pedo con esa? ¡No, no, 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 no ¡Súbete a la vida, güey! ¡No seas mamón! ¡Ah, que la goma! Estoy diciendo que si suba la vida ¡Ah, de eso rápido! ¡Te voy a dar la pendeja! ¡Ah, da, 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 da! ¡Oh, eso se ve bien! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, pinche espérate! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No te hagas güey! Bueno, vamos a recordar Que esas viejas Las que avientan estrellitas Les super caga el pedo de El fuego Así que vamos a Balurnarlas ¡Eh, qué emoción no les caga! ¡No te hagas güey! ¡No te hagas güey! A la mierda güey Se abrió ya Me espanto ¡Oh, hijo de la burger, güey! Bueno, por aquí ya habíamos checado Espérame, vamos a checar Que no esté descargado, ¿va? Estos pinches misiles ¿Cómo se van en corto, eh? Estos pinches misiles, Garnal A ver, no Pues vamos con la ametrita ¡Huevo! Pinche sala de juegos bien verga, eh Es Hotline Miami Tenía ganas de subirlo Porque es que está bien cagado, güey Ah, que sonó, güey Una maquinita, ¿no? Supongo Ahí está Miren, este Este es el Shadow Warrior original Bueno, uno de los Shadow Warriors originales Está bien cagado también, eh Serious Sam ¡Órale, Galen! Serious Sam no sabía que era de Shadow Warrior ¡Qué locochón, eh! Ah, esos pinches pillas del Yin y el Yang Bien perra Ay, me faltó algo Agarra la vidita ¿Verdad? Vamos a explotar todo esto ¡A la mierda, güey! Pinche desastre Esto por unas maquinitas Pedorretas ¡Oh, una galleta! Vive Wango Y próspero Wango De Wang Váyanse a la mierda ¡Ja, ja! ¡Oigan! Eh, no me acuerdo ¿Para dónde es? ¿Era para acá, güey? ¡No, no, no, no! No sé si es para acá o no, güey Pero supongo que sí, ¿no? ¡Ay! Sorry ¡Fin de tu madre! Si era para acá, banda Pues es que decía retrocede, ¿no? Sí, retrocede para abrir la puerta ¿Cuál puerta? No me acuerdo cuál No se abría Ajá Aquí se voy para atrás, carnal ¿No? A ver si yo no la cagué, ¿eh? Ah, ahí estaba, ahí estaba Vi algo Algo verde brilloso Lo bueno es que te lo ponen de ese color, güey Porque esta oscuridad está cabrona Y aquí van a salir un chingo de putas otra vez Chafilo, Neil A ver No, pues no sé, güey Será la entrada principal entonces, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! A ver, aquí Se me hace que por aquí no era Sí, se me hace que por aquí no es Pero, pues si estaba esa madre ¿Cuál puerta, güey? Ok, la canción ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¡Oh, vida! ¡Ey, ey! Yo veo vida ahí Yo veo vida ahí Quítense a la mierda, güey Este... Pues... Déjenme decirles que no tengo ni idea De que haya que hacer Eso se hace para abrir la puerta ¡Fuck you! ¿Cuál puerta? ¿Era aquí? Ah, no ¿Aquí? No Se me hace que no era por aquí, güey, ¿eh? Pero entonces, ¿cómo me marcó ese pedo, güey? Píntale ¿Qué pedo? O sea, me hace regresarme ¿Qué pedo? O sea, si me puedo regresar, que diga Pero si no Estaría medio raro Ay, bandiurris No entiendo, güey Hay cosas ya en las que me estoy trabando en este juego Y la neta no es porque Anden la pendeja Sino porque realmente Así se pone muy cabrón de repente el juego Pero cabrón Como por ejemplo Eso fue donde estábamos En los árboles Del episodio pasado O antepasado No me acuerdo cuál era No manchen Estaba bien difícil, güey Me pusieron dos toritos Estuvo bien cabrón, güey No hay vida A ver, será por acá, güey No sé Qué una chingada Ok, veo algo brilloso ahí atrás Que no había checado Ok, ya la vi Aquí no hay nada más, ¿verdad? Muy bien, cohete A la mierda, güey Cuidado con las manos Cuidado con las manos Aquí ya había pasado Yo recuerdo Así que sí, pero Lo que no sé ¿Para dónde es, güey? Yo creo que Estaría bien Poner el último punto de control, ¿verdad? ¿Cuál puerta, güey? ¿Es esa de ahí atrás? Aquí ya estuve Que fue con la torreta Que me salió en una Horda de culeros Ya puedo salir aquí Espérenme, déjame ver Si no me falta nada Fíjense, fíjense Qué locochón Entonces no sé Por qué me dio chance De regresarme, güey Juego loco, güey Juego loco Ahí está, güey Esa, esa maquinita La hacen referencia, güey ¿Me voy aquí? No, me voy a patinar No me gusta irme a patín Pero, pues, bueno Ah, no, mames Ya lo terminamos Yeah Bicho Oh, yeah Ah, mames Qué puntuación Bueno Ni pedo Qué puntuación Tan pitera Secretos encontrados 6 de 11 Y es que hubo Había ¿Cómo se llama? Como cubículos Por así decirlo Oficinas donde no podía entrar Vi como tres oficinas Donde no podía entrar No sé dónde están Los demás secretos, eh La verdad Muy extraño Muy extraño Ahora vamos a oficinas Nieve Y Un planetario Pulsa B Para entrar Con los objetos resaltados Ahora que he estado jugando Déjenme decirles Que me voy a subir Un torne No sé si ya se haya subido La verdad Este Estoy Bueno Para interactuar Ahí En ese juego Tienes que presionar La F Y no manches Me confundo Como estuve jugando Muy seguido Un torne Quiero acá Pulsar F Y no No se puede Cabrón Capítulo 13 Un adelanto Del precio Que acordamos ¿Cuál es el adelanto, carnal? Un adelanto De balas Y demonios Órale ¿Cuál es el punto De ser un multimillonario Si no puedes Estar una fortuna De montaña Esto parece No terminado Es difícil encontrar A gente Para hacer construcción Durante las invasiones ¿Qué pedo, güey? Ahí la nieve Se ve muy chafa La verdad Parece una onda De agua Más que nada Ah, la goma, güey Ah, qué pedo Está bien locochón Venimos de allá Qué bonita Cabaneta Bien guapita Vamos a ver si No, dejen nada No va La pinche música Ok, esperen Ah, ya los vi, güey Ahí hay un puto Allá abajo No, sí voy a llegarles Con tocho, morocho Ay, qué pendejazo Me metí, güey Ah, no mames Bolitocha, bolitocha ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién sobra? Escucha la música Muy acá, güey Hijo de puta Me caga Se me aceleran las cosas Me caga Porque me Me pone de nervios Bueno Más que nada No, porque realmente Me cague Que voy arriba Deberá haber Coolerines ¿Saben qué le hace falta A este juego? Granadas Es de granadas Eso lo que le hace falta Aquí arriba No, cheque Si había algo más Déjame ver No 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 sé que allá arriba Están Digo, porque la música Ah, un secreto Allá arriba ¿Cómo me subo? Hay un secreto ahí No, ni lo había visto Güey Oh, súbete, cabrón Pero no, hasta Me lo ponen así Como que A ver No, no llega Sube, cabrón A ver si desde acá arriba Hay alguna forma Ahorita le veo Ay, pinches bolito Hechas de mierda, güey No, mames Conejo cogelón Me lleva la goma Ah, su madre, güey Vienen Vienen monton Ah, qué pedo, güey Bajan un recete chingo Las bolitosas Ah, la mierda, güey Ole Qué pedo con las bolitosas No, miren Punche conejo, güey No, espante Punche conejo Qué pedo con estos monos de nieve Se me hace que tienen un secreto, güey Llevo algo Ok Ya sé cómo llegar, güey No sé si hay una cueva Miren, allá se ve algo A ver Pues me voy a romper mi madre Pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Oh, eso se siente bien A ver No sé si es corriendo No, no creo que sea corriendo A ver No, mames No No, mames No decía el juego Que si presionabas control Daba vuelta Y que la chingada, güey Que daba vuelta Para que no recibieras el putazo Tan cabrón Y eso Ahí no pasó nada, güey Se rompió las patas Este imbécil Ay, no puedo creer esto Pero como en todos los juegos Debe de haber una entrada Entonces, güey No llegas así Debe de haber una entrada Y esa caja grandota Que está ahí No es para subir Es para bajar, güey ¿Verdad? Obviamente Obviamente No, mames Otra vez todo Me lleva, güey ¿Qué es el punto De ser un multimillonario Que no puede construir Una montaña De fortaleza Esto parece No finito Es difícil encontrar A la gente Que hacer Estructurales Y a las invasiones Ay, güey No, mames Me baja más Las bolitochas Que ese cabrón, güey No veo nada aquí, ¿verdad? Orale Dios, reata Orale, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, no mames Se me olvidó Ah, ya Valió ver Orale, cabrón Destrúyelas No mames Aquí vienen En bolita Hay un puto conejo Ahí, hijo de la mierda Espérame, me dejo Le doy al de atrás Que es el que saca Además las bolas, güey A la mierda No Ay, güey Pensé que ya venía El conejo coquelón Loco, güey Pinche conejos De su madre No Se me estaba trabando El fuego Tienenlo 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 Oh, sí Yeah, yeah Bitch Nah, están pero pendejos No los voy a matar, güey Ahorita un pinche conejo coquelón Cómo hace daño, güey Y no tenemos tiempo ¿Verdad, bandita? Vamos a A buscarle Cosillas Cosillas Ah, no veo nada Ah, no veo nada No se puede ir por ahí Por acá pues menos Ah, ya veo armadura Ok No hay otra caja Ok, acá veo vida Caja Ok, aquí está la armadura Ok Munición, muy bien Otra caja Ay, pre Precioso Precioso, güey Lo iba a decir perfecta Y se me lengua la traba ¿De arriba hay algo? Y allá brilla como si No, a veces por los focos, ¿no? De acá Sí, a veces por las luces Bueno, vámonos, banda Ay, güey Ay, cabrón Había uno escondido Qué pedo Hombre, acaba de poner Ah, que la puta madre Ya les gustó, ¿no? No mames ¿Qué pedo? El sello verde está allá atrás, güey No, hombre, güey No sé cómo va a estar este pedo De difícil Ok Esto no se ve común Oh, ya entiendo Se baja por acá arriba Ah, la mierda Oh, aquí está el secreto, huevo Ah, genial Bueno, vamos por el derecho Mmm, tabla de derecho Ay, no seas mamón ¿Qué me van a hacer ir por la orillita? Ah, mamá Voy a morir Oh, aquí hay otro, güey O sea, son varios Qué loco Ah, voy a morir, voy a morir Ay, güey Qué mamones, eh Para hacer sus pinches Oye, ¿qué, qué? No hay nada Ah, sí se la mamaron, eh No puedo llevarme una antorcha Como en Skyrim Ahora vamos por el izquierdo No seas mierda, güey De hecho, como si hubiera Kuleis, ¿no? Aquí no hay nada Ah, qué frisa, güey Es donde estaba, eh Ah, qué loco ¿Saben qué? No he encontrado cristales de aquí No me han subido el Kilo El Kilo me traje Ay, güey No mames Se la maman Estos chavos, eh Se la maman Uy, güey No me seas mamón Ahí se me hace que hay algo, güey Pero no creo llegar La neta Oigan, ¿y aquí no hay nada? Se me hace que hay algo, güey No va A ver, princes No mames Es que no alcanza a ver Ahí se ve como una piedrita tirada ¿Quién sabe si sea algo? Ay, no mames, güey Brinqué mucho antes Ay, güey ¿Qué pasa así? Miren, ahí se ve algo Pero no sé si sí sea algo Ah, no, es una piedra Ay, güey No mames Pinchos caminos No son mamones Aquí sí podría llegar Pero me voy a romper mi madre Si no llego Así que pues no Y por cierto Antes de continuar Vamos a guardar, güey Porque No falta que me maten Haga una pendejada Como siempre En mis Suspideces Ay, güey Y bueno Pues sería obvio, ¿no? Que Tendría que comenzar Todo de nuevo En salpito Se ve verde Y no me gusta Como se ve Ay, güey Aguanta, aguanta, aguanta No mames Aquí abajo, güey Parece que hay algo Estoy en un camino ahí Ay, no seas mamón Pinche madre Cuando quiere pa' abajo Es pa' abajo Cuando no es pa' arriba Y las armas Las pone Interseccionadas Y la chingada Y esto es una misión De sigilo Ok, eso no me gusta Nada, güey Secretos Cajas Vida Mucha vida, güey Allá abajo Me van a agarrar De abucaque Bien sabroso, güey Ok Un sello azul Ahora Misiles, cabrón No, no, no Me van a poner Diablotes Aquí no entran De esos Pinches Putos Voladores ¿No? No lo espero, güey Escuchar el pito Este pedo Yo estoy seguro Que me van a salir Culeros Así que vamos A meternos Allá atrás Vámonos Ahí está el sello azul Güey Hasta allá atrás Van a salir viejas Porque me están Dando tanques De ¿Cómo se llama? De napalma Tengo miedo, güey Tengo miedo Ah, ya sabí Hijos de puta, güey Órale, órale Yeeha No mames Hasta allá atrás Hay un diablo No sé qué es Ah, es ese pendejo Güey No, hombre Güey 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 No mames Ay, güey Uhu Era ese verga Güey Güey Qué pedo con las pinches Calaveras verdes Ah, la goma Ah, ya se puso de nena Este güey Fuck you Putos No mames No mames Ese putazo está bien verga, güey Ah, pero lo revive A ver, áganse la chingada A ver, áganse la chingada Ábranse 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 Ay, me la pelaron Ah, ya se puso de nena Ah, ah Ah, ah A ver Vale, verdad Ver, verdad Ver, verdad Voco Güey, ah Puto Güey, ah Adivina quién falta A la mitad por pinche puto Fuck you No mames, este putazo está bien chido Bajas un chingo Y mientras más lo cargas Obviamente te das más fuerte No me salieron las viejas esas Qué bueno, la neta Qué otro putazo había Este es el de girar Que también se puede para el otro lado creo Ah no, sí, es lo mismo Hacia adelante Este putazo, hacia atrás Y con el derecho es para levantarlos Orale, tiene mucha distancia Este es para curarse Este no sé qué sea Es escudo creo Este es el que avienta una bola Ok Muy pro Muy profundo Este, ya no falta nada Ya veo algo Ah, no Y acá también vi Ah no, pero ya es munición Que ya no puedo agarrar Ah Ah la mierda wey Aquí hay algo Shh, cállate No mames Oh que la goma Viento Bueno, carga rápido este carro Hay algo hasta allá wey Ah, aquí está el sello verde wey Pinche bolitocha verde Mala Mala onda Mala Maldirri Pensé que era una espada wey Esa línea Lo malo de jugar en En low Ah, qué bueno Qué una onda wey Ya puedo salir por aquí Oh Sí, pues tengo que darle la vuelta a huevo Porque ya vieron que por donde bajé Pues no había podido subir Ah, súbete Uy, wey A ver, por aquí podía Sí, a ver Uy Ahora sí va a haber putos aquí, ¿no? Mucha luz Mi cara wey Porque hay maderas aquí Nunca lo sabremos Y tengo Ay, no mames Oh, yeah Así es, bichos Le corté las patas volando al wey Ya ves, por pendejo No mames Qué cagado wey Hombre, no me hicieron ni cosquillas wey Oh, shit Esto no me gusta A ver, aguanté No me puedo subir en la ventana Es que no quiero hacerme mucho para enfrente Porque si no me voy a caer, wey Ya traigo munición De más Por eso te dan la espada, wey Para que no gastes Nada más puras pinches balas, wey Para que vayas ahorrando munición ¡Órale! Sí, a huevos Espera, esperanza Está muy grande El espacio de aquí No, hombre, ¿vieron? Ay, güey, pinche stanker ¡F**キú! ¡F** Bueno, mira eso, necesitas piñatas. Ah, ese es el golpe fuerte, ok. ¿Cómo era el otro? Ah, ok, a ver este. Ah, ese es el escudo, wey. Órale, qué loco. Y a ver si les aviento esta madre. Ay, que la cago. ¿Cómo la cago, wey? Ah, ya ver. Jajajajaja, miren cómo se sostiene. Está cagadísimo, wey. Ah, ese puto me pegó. Au. Por eso me ponean así donde la verga. ¡Ya muérete! Ah, soltante de atrás. Con razón dije que suena. ¡Pum! ¡No te cago! El Whisper está deschazado. Tal vez Zilla aún tiene la caza con él. Y tal vez te lo llevas las dos otras piezas a él en un plato de oro. Tal vez. ¡Yo tengo el tigre, Hoji! ¡Yo tengo el tigre! Sabes que soy el tigre.